La filmografía de la cineasta Tatiana Hueso se ha caracterizado por su labor documental y su compromiso con problemáticas sociales de sus dos hogares, El Salvador y México. Su primer largometraje documental, El lugar más pequeño del año 2011, está dedicado a los sobrevivientes de la guerra civil salvadoreña que inició en 1979 y se extendió por 12 años con un saldo de 80.000 muertos y otros tantos miles de desaparecidos. Tempestad, su segundo largo documental, presentó un nuevo retrato social, pero en esta ocasión se adentró en la violenta realidad mexicana a través de la historia de dos mujeres que se han enfrentado a la ineptitud de las autoridades que han provocado que la impunidad y la injusticia gobiernen a lo largo y ancho del país. Noche de Fuego representa su debut en la ficción, sin embargo, mantiene el contacto con sus trabajos previos y establece vasos comunicantes para dialogar con ellos a través de la historia basada en Prayers for the Stolen. La novela del escritor estadounidense de ascendencia mexicana Jennifer Clement, ambientada en una zona rural montañosa del estado de Guerrero, donde Rita y su hija Ana intentan sobrevivir en la región gobernada por el crimen organizado que les ha dejado a sus habitantes solo dos caminos, o trabajan para ellos en sus cultivos de amapola o se marchan de la comunidad antes de ser asesinados. Presentada en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes, donde obtuvo una mención especial, Noche de Fuego es presentada desde los ojos de Ana, una pequeña de ocho años que entre los juegos cotidianos con sus dos mejores amigas, es golpeada constantemente por la cruda realidad de estar en peligro simplemente por ser mujer. En este lugar, las niñas se han visto obligadas a modificar su apariencia para intentar pasar por niños y evitar con ellos ser capturadas por el cártel que gobierna la región y que las utiliza para su negocio de trata de mujeres. Pero la película no solo dialoga con el cine previo de Tatiana Hueso por su temática social, sino también porque la directora acude nuevamente a particulares recursos audiovisuales, como el diseño sonoro y la fotografía, para crear un ambiente donde solo se sugiere la pesadillesca realidad de sus protagonistas, pero jamás se presentan imágenes de violencia explícita. Desde la escena inicial, donde Rita escarba un hoyo en la tierra y calcula la profundidad y el diámetro necesarios para que quepa el cuerpo de su hija, la película nos deja claro que algo no va bien y que alguien está acechándolas. Aquí, el diseño sonoro a cargo de Lene Eskenazi, las partituras de Leonardo Heyblum y Jacobo Liverman y la fotografía de Dariela Ludlow crean una atmósfera donde siempre hay un peligro invisible pero palpable que amenaza la belleza y la tranquilidad de la región selvática donde sobreviven y juegan Ana y compañía. Noche de Fuego también dialoga con otras cintas del cine nacional reciente, donde cada una desde distintos géneros y con sus respectivas convenciones, abordan el tema de las desapariciones forzadas de menores por parte del crimen organizado para su negocio de trata de blancas, tal es el caso de La jaula de oro de Diego Quemada Díez o Cómprame un revólver de Julio Hernández Cordón. Seleccionada por México como su candidata en la carrera por el Oscar como mejor película internacional, Noche de Fuego es un potente coming of age donde la pérdida de la inocencia es robada prematuramente por un entorno violento y donde la sensible mirada documentalista de la cineasta y su gran talento para la dirección de actores no profesionales permite un entrañable retrato de una relación materno-filial que se presenta siempre frágil y hasta cierto punto con un desapego causado por el constante temor de una madre de no volver a ver a su hija. La directora realiza un debut en la ficción con una soltura impresionante, tomando elementos de ambos formatos narrativos para elaborar un relato con un lirismo que parecería insospechado, pero que abona para hacer de Noche de Fuego una de las más sobresalientes obras cinematográficas del México reciente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.